Que Dios les bendiga, estas hermosas bendiciones, estás pasando por aquí, te agrada lo que estás viendo, suscríbete a mi canal, eres más que bienvenida o bienvenida, suscríbete a hermosas bendiciones, aquí hoy compartiendo la poderosa palabra de Dios, y el tema que traigo es diezmando y ofrendando, y vamos a estar leyendo en Proverbios 3, 9 al 10, y nos dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, gloria sea el Señor. Honra a Jehová, con todos tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de monstruos, amén. Recordemos el tema diezmando y ofrendando, nos dice así la enseñanza, de la siguiente manera, Diezmar significa entregar una décima parte de nuestra ganancia a la tesorería de la iglesia. El primer registro bíblico de Diezmar, a la obra de Dios, comenzó con Abraham, quien le pagó diezmos a Melchizedek, sacerdote del Dios Altísimo, el botín de su batalla con los reyes, en Génesis 14 y 18. Le estaré poniendo todas las escrituras, ya que son muchas, en la caja de inscripción. Continuó bajo la ley, y recibió la aprobación de nuestro Señor, en Mateo 10, 5 al 10, Mateo 23, 23. Otros escritos del Nuevo Testamento hacen referencia a que Dios indica que aquellos que predican el Evangelio deben vivir, ser sustentados por los oídores del Evangelio, en Primera de Corintios 9, 6 al 14, en Lucas 17. Vamos ahí ahora, gloria hacia el Señor, a Lucas 17, gloria hacia el Señor. Nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paseis de casa en casa. Véase también, en Hebreos 7, del 4 al 10, donde se le confiere al diezmo cierta trascendencia generacional. La iglesia considera que la obligación bíblica de diezmar no se cumple solamente con el mero hecho de hacer donativos directamente a los pobres, o a personas particulares, o causas nobles. Aunque la iglesia favorece y participa en toda clase de apoyo como este, la misma entiende que la práctica bíblica de diezmar es que los diezmos son entregados a la tesorería de la iglesia para la obra de Dios, especialmente para el beneficio, gloria hacia el Señor, de aquellos que ministran la palabra, en Hechos 7, 4. Las bendiciones y el favor de Dios seguirán a todas las áreas productivas de la vida, en Malaquías 3, del 7 al 12. Estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no lo guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos devolveros, devolveros, perdón? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la maldición toda, toda la nación, perdón, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra de vuestra vid. En el campo será Esther, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor. Dar ofrenda es diferente a diezmar. Y es hecho con, en adición, a diezmar. Los dos son parte del plan de Dios para financiar su obra en la tierra. En primera de Corintios 16, uno al cuarto. Felipenses 4, del 10 al 19. Un espíritu de generosidad siempre ha impregnado a la iglesia desde los tiempos antiguos. Alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo ahora en Hechos 4. Esta se me quedó fuera y no la marqué. Perdóname por la demora. En Hechos 4, 32 al 35. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Alabado sea el Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todas las cosas poseían heredades y casas. Las vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de sus apóstoles. Y se repartían cada uno según su necesidad. Gloria, qué linda palabra del Señor. Alentadora. Cuando realmente tenemos nuestros corazones, podemos ser de bendición a otras vidas. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, Y el apóstol Pablo citó las palabras de nuestro Señor a los ancianos de Éfeso. Durante su mensaje de despedida. Aconsejándoles que debían tener presente las palabras del Señor Jesús. En el cual dijo, Más bienaventurado cosa estar, que es recibir. Y así es gloria hacia el Señor. Una vez recibido en la tesorería de la iglesia, Los diezmos y las ofrendas son regulados a través de las debidas decisiones de la iglesia. Y administrados según las normas autorizadas por la iglesia y su persona. Gloria hacia el Señor. Que Dios nos bendiga a través de su poderosa y divina palabra. Que trae gran conocimiento y trae a escucharla, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, le damos por su poderosa palabra. Que Dios le continúe bendiciendo. Inhumilación y deseo de siempre ser de bendición en sus vidas. Que Dios les guarde, Dios les cuide de una manera muy linda, maravillosa y especial. Hasta la próxima. Que estaré compartiendo con cada uno de ustedes la enseñanza, el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bye, bye.